El tema del espacio público es genuinamente contemporáneo, hijo natural del avance incesante del mundo urbano sobre el mundo rural a lo largo del siglo pasado y expresión de la diferenciación entre los ámbitos público y privado propio de la modernidad. El concepto de espacio público convoca a su apropiación por parte de habitantes que se asumen como ciudadanos y ciudadanas. El arte en las calles es justamente un vehículo de esa apropiación, un vehículo elevado porque incide en la sensibilización humana hacia sus expresiones subjetivas y mayormente espirituales. En efecto, cuando paseamos por las ciudades y de pronto contemplamos un graffiti, un afiche, presenciamos un happening, se detiene nuestra mirada, nuestro espíritu, nuestro paso y podría afirmarse que no somos los mismos después de ese encuentro. En ese encuentro imprevisto, furtivo, el arte sale de su encapsulamiento, de sus contenedores tradicionales y se escenifica en el espacio público intentando estetizarlo y dejando una huella indeleble en el paisaje y en los cuerpos y mentes de quienes lo presencian. Gracias por ver el video.